Vamos a aterrizar en nuestra querida alcaldía acá en San Francisco de Macorís. Alex Díaz Paulino realiza limpieza de cloacas en San Francisco. Alex está trabajando con gran entusiasmo. No duerme, lo veo hasta más delgado. Lo veo hasta más delgado. Tiene poca tranquilidad. Ha asumido el carro con mucha fuerza, con mucha vemencia. Con una gran actividad. Alex está preocupado por San Francisco. Quiere hacer las cosas bien y yo creo que la sociedad franco-macorizana debe dar el espaldarazo a Alex. Ya que él quiere hacerlo bien. Y quiere hacer cosas que otros alcaldes no han hecho. Entonces yo creo que todos debemos sumarnos, apoyar a Alex en este gran desafío. De traer limpieza, orden, modernidad a la municipalidad de San Francisco de Macorís. Tenemos que olvidarnos de resentimientos, de chismes, de envidias. Que mucha gente envidiosa en este pueblo. Sobre todo políticos envidiosos y resentidos. Y olvidar las contradicciones anteriores. Y todos apoyar a Alex que se ve preocupado, se ve el deseo de trabajar y se nota que está haciendo grandes cosas por este municipio. Veamos. Veamos. ¡Gracias! 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 Veamos. Las aguas que caen no permiten que el asfalto permanezca. Adiós, adiós. De manera que estamos trabajando para lograr que esta inundación cuando llueve y además permanentemente aguas negras contaminando a todas estas comunidades. Es un trabajo serio, responsable, el que estamos realizando y que definitivamente es lo que nos ha tocado en todo el municipio de San Francisco de Macorís. En la de Lorbe con Castillo también la misma situación que es de Inapa, pero ya hablamos con ellos y ya estamos haciendo un acuerdo para que el gobierno nos permita hacer esa obra a través de la gestión que nosotros estamos haciendo. Bueno, ahí están las declaraciones de nuestro buen amigo Alex, trabajando por su querido municipio.